Esperad que me bigaste mi santadán de salir Con hombres y las medidas Me voy todo en el exceso Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Con todo me d Fire Dino, Anfield Tck a Inner T Battalecir Te cloud a mí Faces de amor Entendes con tu soñad T hacete que Polvo, polvo, eres tienta, el hielo se hace la lluvia Suerte de triste a una gran turismo, y el ser de esta pereza ya no nos fuiste Polvo, polvo, eres tienta, el hielo se hace la lluvia Saludar a los niños, los niños, los niños, los niños, los niños La brije para vivirla en tu vida, poses el típulo escir Sumember y sus borrowtas por un corazón, soñar. Más con el molangar, rirás con ello, que dirá la familia Si eres notascuadra, lo ponte siempre en zapatos Todas ruedas a la mesa, una mella esperando Así por falta en hace falta, las mujeres dejadas ¡Suscríbete al canal!